a la cara ya que rápida ya consteñí por tu curso te acuerdas el día que me hiciste así en serio no porque no se lo hice era una broma y se lo creyó porque es tonto y no me miras así me incomoda me gusta hablar en simple se ahorra mucho tiempo es interesante no quiero que para que se me peguen los tiempos compuestos en plan he tenido que ir a tal tiene que pasar mucho tiempo yo creo pues a mí se me acaba es que acabo de decir un tiempo compuesto hay gente que no tiene mucha personalidad y está volviendo a ser el del principio y me está tomando la poca no yo al principio no era así yo no me acuerdo cómo era raúl del principio pues igual que ahora súper que me da mucha rabia que me toquen mientras estoy comiendo ya peleona no ya se acabó ya no esto no se acabó con él no yo mi camiseta nueva ellas que discuten mira mira la parte positiva nuestra primera matrimoniada es lo que te digo con él que jodete guau qué puto de mierda ya está bien me está buscando no no ya tengo otra Y me va a encontrar Y me va a encontrar